Me escribí una carta y no me contestaste Escarilla que habías mi dirección Como tengo unas cosas que desclamarete Y no me despegue desde mi casa no soy yo Deje mi casa para vivir feliz contigo Y no me despegue desde mi casa Con culpa está escribiendo de aburrido Me ha escrito en tu locura que se uniga Y no me despegue desde mi casa